¿Qué consejos le podés dar vos, si podés, a esa inmobiliaria de barrio? Que está casi un montón, está en el barrio, pero ve que las nuevas tecnologías, las nuevas formas, lo están superando y no pueden encontrarle la vuelta, porque hay mucha gente que está hace 30 años en el mundo inmobiliario y no le encuentra la vuelta y cada vez tiene menos operaciones, cada vez está como atrasado y no engancha la bola. ¿Qué le podemos recomendar vos, de tu lado? Yo creo que la enorme recomendación que tengo para darle es juntar fuerzas, juntar fuerzas entre los colegas. Me parece que el inmobiliario tiene una característica de no saber compartir y se creenó hace poco tiempo, hace un año o dos, la comunidad inmobiliaria. Me parece que a partir de ahí, a partir de ahí, la comunidad inmobiliaria vino a revolucionar la manera de correlacionar corredores inmobiliarios para poder trabajar unidos de una manera revolucionaria. Me parece que la comunidad inmobiliaria lo que hace es aunar un criterio estructural de cómo manejarse con tecnología y capacitaciones y estar a la vanguardia del nuevo negocio inmobiliario. Yo no dirijo la comunidad inmobiliaria, la comunidad inmobiliaria la maneja el señor Pablo Sánchez, yo pertenezco en la estructura del directorio de la comunidad inmobiliaria como inversionista y apoyando un lugar donde realmente no ganamos plata. Es un lugar donde no se gana dinero. No te digo que es una fundación, tiene un objetivo, obviamente tiene un objetivo, pero estamos apostando al futuro. Ahora, no tengo dudas de que ese es el futuro. La unión de fuerza de pequeños o medianos, o hasta grandes inmobiliarias, que surja desde ahí, desde la fuerza de la unión. Yo escucho a veces acá a Cusigba, prohibiéndole a la gente manifestarse en poder comercializar, hacen un curso que dura tres años para ser corredor inmobiliario, dos o tres años, cuando en Estados Unidos son seis meses. Digo, che, ¿no será que no quiere? Ahí vamos al status quo que yo te hablaba. Sí, 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 sí. Vamos al status quo, gobernado siempre por gente que no quiere cambiar las cosas. Quieren, eh, eh, yo soy el dueño de la verdad. No, no sos el dueño de la verdad. Hay pendejos que vienen con una fuerza, con una claridad. Chicos jóvenes que no quieren el oscurantismo que tuvo mi generación para hacer negocios. Quieren abrir el juego, quieren laburar de una manera más clara, más transparente. Eso es la gente que tenemos que darle lugar. Nosotros tenemos la obligación, tipo de 50 años, darle a los chicos de 20 y para arriba, profesionales del carajo, preparados para dar cátedra en el laburo. A mí me encantan los chicos jóvenes. A mí me encantan. Sí. El consejo que tengo para darles es, los grandes, abracemos a estos jóvenes para que sean mejores que nosotros, que nos superen. ¿Qué tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? Nosotros hicimos un mundo de mierda. Tuvimos todas las oportunidades para hacer un país mejor. No supimos aprovechar las enormes oportunidades que tuvimos con la democracia. Yo nací con la democracia, en el 83 fui a la marcha con Alfonsín, lloraba de la emoción con 13 años. No tuvimos la capacidad de darle eso a nuestros hijos. Lo único que teníamos que hacer eran un poco más justos. Claro, en la injusticia, en la injusticia social que tenemos en Argentina, hace pensar en el individualismo personal. Sí, sí. Yo soy, todos somos individualistas. ¿Sabés por qué somos individualistas? Porque nadie nos cuida. Si habría reglas claras donde nos cuidaran, ¿sabés cómo cuidar? ¿Sabés cómo hacer? Mirá la pandemia. Mirá, mirá esta pandemia. Aprovechemos esta pandemia. Mirá, che, loco, nadie salió a la calle. Mucha gente cumplió. La mayoría de la gente cumplió esta pandemia. Y cuando alguien se zarpaba, le decían, loco, de buena manera, te estás zarpando. Nos estás poniendo en riesgo a todos. Y lo mismo tiene que suceder con los políticos, que tenemos que decirles, che, cuídenos, muchachos. Cuídenos. Y no seamos hipócritas. Van a ganar 70.000 pesos. Dejate de romper la pelota, boludo. Tienen que dar más. Están manejando el país. Siempre puede haber un ala gratuita. ¿Un ala gratuita? Tiene que haber. Sí, sí, seguro. De notables que pueden ayudar, intelectuales, laburantes, industriales. Un ala donde el Congreso consulte con ese ala de notables. Pero no. Cada vez estás más alejado del pueblo. No, 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 no. No lo veo, ¿eh? Yo tengo mucha... Yo tengo... No, 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 perdón. Que los políticos... Yo estoy muy ilusionado, ¿eh? No, lo que te quise decir es que los políticos están alejados del pueblo. No están en contacto con el pueblo en sí para escuchar esas cosas. Pero yo estoy muy ilusionado, ¿eh? Yo estoy muy ilusionado, ¿eh? Mirá que no lo voté, ¿eh? Estoy muy ilusionado. Ojalá, ojalá. Ojalá. Ojalá, hermano. Son muchas ganas. Dejémonos de tocar la batería, los tambores, y salgamos a laburar. Y pongamos la plata. Todo lo que tocan, lo, 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 la cacerola. Dejen de tocar la cacerola, vamos a laburar, pongamos la guita, empezamos a laburar. Porque le pusieron la plata al chabón que nos dejó pelados, ¿no? Sí, 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 tal cual. Eso nos dejó pelados. ¿Qué tengo para decir a los jóvenes? Sí, dale. Tecnología, tecnología, capacitación, transparencia, asesoramiento, seguimiento de la gente que viene a verte. Hola, ¿qué tal, cómo te va? ¿Querés una vivienda? Te acompaño del principio al pin. Sí. Te acompaño. No soy un mostrador de departamento, hermano. Ah, eso es un día que estás sudando a esa gente. Yo sé dónde está la cocina. Y qué voy a decir, por experiencia, porque lo viví en esta cocina. ¿Qué son, tres? No, acá no entras. Tenés que ir a este, tengo este departamento. Asesoramiento. Con claridad, con respeto, con cuidado. Ese señor, que la trataste bien, te va a recomendar a 35.000. Sí, sí. A todos sus primos, a sus amigos. Tal cual. En la recomendación, en el boca a boca. Sí, todo. Fidelizar el cliente, me pone Alberto Levy. Fidelizar el cliente. Basta de la vivada, boludo. Basta de la vivada. Basta de la vivada. Bende, porque ahora no te va a venir. Tengo otra oferta. Todo de mentira. Todo un quilombo. Eso yo creo que ya no funciona más. Y esto es lo que vos estás diciendo. Yo lo dije en la última vez en un vivo. Y las inmolineras me sacaron cagando. Eh, ¿para qué lado estás? Digo, no, flaco, ayudá. Yo me equivoqué muchas veces. Y te juro, me ha pasado de tener clientes que me siguen acompañando. Y heme equivocado con ellos. Pero estuve enfrente hablando, perdoname, cómo lo arreglo. Y ahí está. Es eso, es eso. Simplemente. Aparte es un camino largo. Es un camino largo. Bueno, ese es el tema. Es un camino largo. Es un camino largo. Es un camino largo plazo. Tal cual. Y si vos querés vivir de esto, Nicolás. Yo digo, quiero vivir de esto. Y para vivir de esto es de a poco. Es de a poquito. No te podés comer el mundo en un trago. Después tenés que ser abierto para que las oportunidades absorberlas, ¿no? Ay, yo he comprado muchas oportunidades. Me imagino. También he arriesgado mucho. Sí. Eso sí. Eso es verdad. Todo el tiempo. Constantemente. ¿Cómo es eso del qué tenés pensado? ¿Un fondo de retiro de inversión? ¿Qué es eso? Eso es para que inviertan en tu empresa y no puede salir. ¿Cómo es eso? ¿Es un plan nuevo que tenés armado? ¿Cómo funcionaría? ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí. Ah, listo. Sí, sí. Este, ¿qué es lo que estoy armando? Sí. En realidad es un pensamiento que estamos viendo. Dale. Con, en armar. Una de las grandes falencias que tiene la Argentina es, ¿por qué todos invertimos en real estate y no invertimos acá en el sistema de salud o en un sistema de retiro, en fondos de retiro en Argentina? Porque se roban la plata. Sencillo, ¿no? Perfecto. Nos robaron, siempre nos choruraron la guita. Entonces, una de las cosas que estoy pensando es en armar un fondo de real estate real, real, avalado por, si se puede, la Comisión Nacional de Valores. Entonces, es complicado esto. Este, avalado por la Comisión Nacional de Valores, este, y que, verá, Nico, esto, ¿me ven ahí, me ves? Sí, yo te veo barro. ¿Me ves ahí? Sí, sí, sí. Este, entonces, avalado por la Comisión Nacional de Valores. Entonces, esto funcionaría como un fondo real de viviendas hechas, terminadas, que entran a un fondo, a un fideicomiso, donde la gente, en vez de tener el ahorro en un departamento, en Almaduro, tiene en un departamento, en diferentes lugares de la capital federal, manejado por gente profesional, donde le va a dar la renta todos los meses, y entonces vos tenés, en vez de, si no tenés la guita para comprarte un departamento solo, podés comprar porcentuales de ese fideicomiso. Perfecto. Va a estar auditado por la Comisión Nacional de Valores, si se puede, y si no, por compañías internacionales que auditen, que solo, solamente se puede comprar con lo, la guita es repartir el 50% como renta y 50% reinvertirlo, y cada tres años se reparte todo. Ahora, cuando se revalorizan las propiedades, se venden, y la diferencia se la reparte entre los del 100% del fideicomiso en porcentuales iguales. Este nivel de gestión lo que hace es priorizar, imaginándonos, un futuro de retiro. Un futuro de retiro, donde en vez de tener, por ejemplo, puede ser un fondo, un fideicomiso de retiro en viviendas, un fideicomiso en comerciales, en locales comerciales, otro en oficinas, otro en naves industriales, o un mix de poco, donde hace que ese mix de poco, conjunto de un resultado económico de renta. Galpone, por eso, ahí Galpone, H&M, dijimos, ganaves industriales, H&M, construyen muy bien ellos. Qué grande, qué grande. Tenemos que hablar, H&M, tenés que construirme un coso. Entonces, pensando en el futuro, digo, bueno, yo no quiero la jubilación del Estado, aporto al Estado, lógicamente aporto al Estado para que los jubilados, que se merecen lo máximo de mis respetos, tengan la renta, pero también le estamos dando opción a gente que quiere alternativamente poner unos manguitos en algo que tiene que estar auditado, súper auditado, controlado, repartir la guita todos los meses, manejando por profesionales, por gente que tiene ganas de salir adelante, y nada, eso. Después tengo armado la idea de pequeños fideicomisos de fondo que funcionarían, se conforma un fondo para poder hacer una obra en determinado lugar, por ejemplo, estamos lanzando un proyecto en caballito, de espectacular, a valores insólitos, a valores insólitos. No los tiro por respeto a la gente que está entrando, pero digo, la idea es que la gente pueda entrar, que ganen guita con nosotros. Nosotros ganamos guita por hacer nuestras obras, estamos contentos con lo que ganamos. Es muy difícil, pero la verdad es que estamos contentos con lo que ganamos. ¿Cuánto más queremos ganar? No, tengo un coche, tengo dos coches, tengo tres coches, dale, vamos, cuatro coches. Pará, loco, tenés guita para vivir 14 años, flaco. Mientras el otro no tiene ni para comer la semana que viene. Un poco, vuelvo, no, parezco... 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 Me va a hacer tú, boludo, para que me agarrale esto. Ahora que se nos van ahí, se está bajando el punto de rating, pará. Vamos a hablar un poco más de inmobiliaria, se ve que a todo el mundo le interesa eso. Pero, escúchame, ¿cómo va a estar el mundo...? Pero es inmobiliaria esto, ¿eh? No, 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 ya sé, ya sé. Sí, 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 no, recono inmobiliaria. Pero bueno, la gente se ve que quieren conocer un poco más tu visión a largo plazo o corto plazo de lo que va a ser un poco el futuro del real estate en Argentina, post-pandemia, y cómo está la situación macroeconómica de hoy. ¿Qué tenés para decir en el mundo de lo que vendrá de uno a dos años? ¿Cómo ves el mercado? Más que nada, más allá del desarrollo, que vos nos estás viendo con una visión a largo plazo, porque vos estás muy metido ahí en los desarrollos. Pero, ¿cómo estás en la compriventa, viste, de esa inmobiliaria de barrio? Creo que los primeros meses van a ser bravos, pero creo que va a haber muchas oportunidades. La gente está esperando las inmobiliarias. Formamos parte del mundo, obvio que sí. Pesos. Cada que pregunta es, nosotros vivimos en Argentina, lamentablemente, es pesos. Si pusiste dólares antes, yo la verdad que no lo veo, no sé, no hay manera de compensar un dólar de 65 a 130, es inviable, no hay manera. Entonces tenés que cambiar la cabeza y tenés que hacer como hacen los grandes comerciantes eternos, que miden sus stocks por stocks. ¿Cuántos departamentos tengo? ¿Cuántos metros cuadrados tengo este año? ¿Cuántos? Porque la realidad es que si no vamos a ir siempre al dólar, y bueno, créate en dólares, está todo bien, está todo bien. Ahora, nadie dice que el dólar no es el mismo dólar que hace 15 años. Hubo inflación en dólares en Estados Unidos, hubo inflación en dólares en Uruguay, hubo inflación en dólares en todo el mundo. Nada como en Argentina, nada como en Argentina. Pero mientras tanto, nosotros seguíamos aportando y hoy tengo el doble o el triple de departamentos que teníamos cuando arrancamos. O cinco, no importa cuánto. Entonces tengo que tratar de buscar la manera de salir de este intríngulis. No estoy diciendo con una mirada inocente, pongamos todo en pesos. No, pero se construye en pesos. Y los dueños de los terrenos, que no quieran aceptar valores a la baja, esperen especulando que suban. Y bueno, no es tan mal que suban. No es tan mal que especulen. ¿Quién es uno para decirle lo que tiene que ser el otro? Ahí es donde te estoy diciendo. Pero el rol de la Argentina en los últimos 30 años, con respecto al real estate, siempre fue apagada a la luz a causa de las finanzas. Lógicamente, ¿quién carancho va a invertir en algo productivo si vos tenés tasas del 75%? ¿Sabes qué, flaco? No laburo y ponga la plata en el banco, boludo. Sí, tal cual, tal cual. Tengo que ser un pelotudo para trabajar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, eso es verdad. Perdón la falta de respeto en lo que digo. Ah, pero es así, Mosqui. No puede ser que se avalen tasas al nivel de lo que estamos viviendo en la Argentina. No hay manera de decirle a un tipo, ven a invertir conmigo. No, no, es injusto para el que está produciendo, porque no podés dar esos valores vos cuando tenés un departamento y uno te va a montar un 100.000 pesos a vos. No le podés prometer ese retorno, ¿no? Como está dando el mundo financiero. No, no, yo lo único que prometo, yo no le prometo el retorno, yo no soy quien. Yo no soy quien, con todo respeto. Yo lo que digo, lo único que digo es que lo que te prometo, te lo cumplo. Claro. Como pueda, como puedo, te lo voy a cumplir. Voy a dejar el alma adentro para cumplirte. Si te dije que te entregaba un departamento, te lo entrego. Ahora, que yo pueda dar las variables del mundo, ¿quién carajo sabía que iba a venir a una pandemia? Claro, tal cual. Tal cual. Tal cual, señor. Tal cual. Bueno, esto está sorprendente, como en algún momento va a morir. Ah, no, no, tengo un poquito más. Perdón. Bueno, entonces, bueno, ya más o menos dimos un aspecto del mundo inmobiliario. Creo que es interesante también tu visión. ¿Cómo estás viendo el tema de la tecnología dentro del real estate en Argentina? ¿Tecnología para comercializar? ¿Tecnología para construir lo que es el PropTech, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo está preparado tu empresa, vos mismo, a tu cabeza, para involucrar tecnología dentro de las unidades que tenés vos hoy de negocios? La tecnología hoy es indispensable. No hay manera de imaginarte un mundo sin tecnología desde lo comercial a lo productivo, incluyendo desde las casas inteligentes, agregando algo que es muy fundamental, que los millennials y los chicos jóvenes tienen una conciencia tremendamente del medio ambiente. Hay que empezar a imaginarnos un universo de circunstancias, de edificios autosustentables. Hay que empezar a trabajar con gente que nos brinde ese conocimiento que en Europa está desarrollado y acá no. Hay que estar en la vanguardia de lo que viene, hay que darle acceso a la gente para que tenga la vivienda con toda la tecnología que implica. Esto es lo que tenemos que hacer, incluir gente al ámbito del real estate. Hay que empezar a pensar que el real estate tiene que ir orientado al que realmente lo necesita y no solamente al inversor. ¿Cómo hacemos para que el tipo que necesita vivir tenga la vivienda? Con todo lo que implica eso. Sí, sí, sí. Sí le pongo toda la tecnología del mundo, Nico, que puedo, lógicamente, no es lo mismo un edificio que vale 5.000 dólares, que vale 1.200. Nada, nada, seguro, obviamente. O 1.200, no importa. ¿Qué es lo que tenés pensado para afuera? ¿Se puede hablar? ¿Vas a empezar a hablar de lo que tenés en Estados Unidos, España, o por más o menos lo que es Estados Unidos creo que está un poco más avanzado? ¿Cómo lo vas a comercializar? ¿Cuándo lo vas a comercializar? ¿Va a estar abierto al público o va a ser? ¿Cómo tenés pensado eso para el mundo de la Argentina, no? ¿En realidad estar en Argentina, tratar de vender tus productos de afuera en Argentina? ¿Cómo lo tenés planeado esa parte? Nosotros, a donde vamos, tratamos de ser locales, ¿verdad? La idea es tratar de... En los Estados Unidos nosotros tenemos fondos propios, no propios, sino fondos americanos y gente americana que esté interesada en comprar los productos nuestros en Estados Unidos. Esa es la idea que tenemos, obviamente, que se vienen argentinos y que invierten mucho en Miami y obviamente que son bienvenidos, pero siempre tratando de encontrar la fórmula de que a la gente le sirva el negocio que estamos inventando, ¿no? Bueno, Mosqui, nada. Cortemos acá, vayan a comer, las familias, si Dios el teito me va a matar. Te mando un beso grande. Muchas gracias por tu tiempo, te quiero mucho. Gracias por el apoyo y por todo lo que me brindás, la puerta de tu familia. Me abrís la puerta de tu casa, todos. Sos un capo conmigo. Te quiero mucho, en serio. Y gracias por este vivo. Estoy súper contento y creo que hay mucha gente también. Así que nada, eso. Gracias. Chau, Nikito, querido. Te quiero. Yo también a vos. Chau, chau.